Porque es por ti, todo es por mí y yo Tú eres por siempre, brillarás Buenos días, Aleve, ¿cómo estamos en esta mañana? Ojalá que estemos bien, pongámonos de pie Para celebrar a nuestro Dios Vamos a poner las palmas juntas y cantar Canten conmigo Recordaré su gran amor No olvidaré que Él me salvó Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Estaba muerto más Yo desperté y vi la luz Sigue calabando, porque solo Jesús hay salvación Solo en Jesús hay salvación No vuelvo atrás, Él me rescató No hay temor que me pueda atar La muerte al fin fue vencida ya Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Hoy Cristo vive en mí Estaba muerto más Yo desperté y vi la luz Canten para tu gloria Dios, Jesús, el Señor Dios, todo es para tu gloria Pues ya no vivo yo Hoy Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cantemos una vez más, Dios todo es. Cantemos una vez más, Dios todo es para tu gloria. Cantemos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Ahora vos iglesia, cantemos. Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Oh, sí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Si lo creemos, levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Ahora vos cantemos, voy. Voy a cantar, aun en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza reunirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte ha vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Si cantemos. Levanto un aleluya. De las cenizas, la fe surgirá. El cielo peleará. De las cenizas, la fe surgirá. La luz, la luz. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza reúlgirá De las cenizas La fe surgirá La muerte ha vencido El rey vivo está Si cantemos Más fuerte, más fuerte Cantaré 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 más fuerte Con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Cantaré más fuerte Mi alma me lo tiraré Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Cantaré más fuerte Mi alma me lo guía a Él Cantaré más fuerte El cielo peleará por mí Cantaré más fuerte Voy a cantar Aún en la tempestad Fuerte y más fuerte Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De la semilla De la semilla La fe sufrirá La muerte ha vencido El rey vivo está Levanto un aleluya Levanto un aleluya Levanto un aleluya Levanto un aleluya A nuestro Dios en esta mañana Amén Le damos gracias al Señor Por estar aquí en su casa De adoración Amén Hoy en esta mañana Vamos a cantar una canción Que todos lo conocemos Y la hemos escuchado Muchas veces Pero una canción Que me recuerda Lo que dice En Lucas capítulo 15 Donde habla de Jehová Siendo el pastor Y donde Él busca Esa una oveja Que ha estado perdida Esa una oveja Que es un pecador Y esa única oveja Es nosotros Nuestro Dios nos ama Nuestro Dios quiere Que nosotros Tengamos una relación Con Él Y sabemos que tenemos Esas 99 ovejas Verdad Que son fieles A nuestro Dios Pero nosotros Como esa una Él nos persigue Él nos persigue Hasta que nosotros Nos podamos encontrar Con Él Y tener esa relación Con Él Vamos a cantar Esta canción En esta mañana Preparando nuestros corazones Para adorar a Dios Por el amor Que Él tiene hacia nosotros Cantemos junto Iglesia Antes de hablar Cantaste sobre mí Tú has sido bueno para mí Antes de respirar Sopraste tu vida en mí Tú has sido bueno para mí Canteme Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue Me persigue y deja Las 99 para mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Su amor luchó por nosotros Haciendo tu rival Tu amor luchó por mí Tú has sido bueno para mí Cuando no sentía valor Tú me compraste a mí Tú me compraste a mí Tú has sido bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres No daña que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Mentira que no rompas Para encontrarme a mí Una voz, iglesia No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Montaña que no alumbres Para encontrarme a mí No, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Para mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve de esos que eramos sin comisión Amén, amén iglesia Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios en este lugar Damos gracias a nuestro Dios por su amor, amén Vamos a orar en esta mañana Gracias Padre, damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración Para poder declarar Señor que tu amor no tiene condición Que tú mandaste a tu Hijo por nosotros Señor Para morir en esa cruz del Carvario Señor Para que nosotros un día pudiéramos tener esa oportunidad De arrepentirnos de nuestros pecados Y perseguirte a ti Padre Oro en esta mañana que este mensaje que vamos a recibir Señor Pueda cambiar los corazones de los que están aquí con nosotros Señor Que nos pueda transformar para poder salir de este lugar Para ser diferente, diferente no solamente con la comunidad Pero con nuestras familias, con nuestras amistades Con los compañeros de trabajo Padre Gracias Señor por quien tú eres Gracias porque tú nos amas Gracias por tu fidelidad Gracias por tus promesas que tú sigues Que tú estés con nosotros en esta mañana Padre Y durante el resto de la semana En el nombre de Cristo Jesús Que oramos todas estas cosas Amén iglesia Vamos a poner un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana Dándole honra y gloria a Él Bienvenidos a iglesia Bienvenidos a Elevate Estamos tan contentos que estén adorando con nosotros en esta mañana Vamos a tomar estos próximos segundos Para saludarnos unos a los otros Vamos a tomar estos próximos segundos Buenos días Elevate Church ¿Cómo están todos acá? Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Un gran día acá dándole gracias a nuestro Dios Por todo lo que Él ha hecho por nosotros Él dejó el cielo y vino a rescatarnos Y estaba capaz de morir por nosotros Por nuestros pecados Para nosotros poder conocerlo Y conocer el perdón Y conocer la vida eterna Si usted ha recibido al Señor Y has tenido un encuentro con el Señor Vamos a darle un alabo a nuestro Dios Porque es un Dios vivo No es apático No es distante Él nos ama Y tiene un plan para cada uno de nosotros Quiero darle una bienvenida a todos los que están acá por primera vez Que nos están visitando Si están aquí personalmente O si están en vivo O viendo también a través de las redes sociales Vamos a darle un aplauso a todos los que nos visitan Bienvenido a nuestra iglesia Elevate Estamos bien contentos de verlos a cada uno de ustedes Les quiero invitar a que hagan algo Si están aquí por primera vez O si están sintonizados por primera vez A través de las redes sociales Por favor, hazme un favor Déjenos saber que están aquí Una manera que lo pueden hacer Es mandándonos un text message a nosotros Mándanos un text message La palabra Go Elevate Una palabra Go Elevate Al número 94000 94000 Y nosotros vamos a devolverle ese text message Con un link Y si le haces click a ese link Van a poder llenar una tarjeta de conexión virtual Y eso nos deja saber que usted está aquí por primera vez Y no sé si hay alguien aquí que ya aceptó al Señor Y quiere tomar el próximo paso para bautismo También puede mandarle un text message a 94000 A Go Elevate Y ahí abajo puedes poner para bautizarse Y coger la clase de Journey La jornada, ¿verdad? Que tenemos aquí Porque el domingo que viene Vamos a tener bautizos aquí en Elevate Se los quiero invitar desde ahora A inscribirse para los bautizos, ¿verdad? Y todos los que son de la casa Le damos una bienvenida a cada uno de ustedes Sabemos que este es nuestro hogar Somos familia Usted es amado, recibido Y es parte de nuestra familia espiritual Vamos a mirar hacia Dios Y vamos a orar Y pedir al Señor que obre en este momento Esta es la hora que nosotros tenemos para el Señor Él está en control de esta hora Solo le pedimos al Señor que nos podemos enfocarnos A todo lo que Él tiene para nosotros A través de Su Palabra en este momento Vamos a orar Señor, gracias Señor por la salvación que nos da Señor Gracias Señor porque Tú no eres un Dios apático O un Dios lejano Señor Eres un Dios que está aquí Señor Un Dios que nos ama Y que vino, dejó el cielo y vino a rescatarnos Señor Señor te pido que obres en esta hora Señor Y en este momento Que Tú hables a nuestros corazones A través de Tu Palabra Y Señor si hay alguien aquí que todavía No ha creído en Señor Jesús como su Salvador Que hoy sea el día Que le entreguen su vida a Ti Señor Hágase Tu voluntad en este momento En Tu nombre oramos Amén Iglesia, vamos a dar un aplauso a nuestro Dios Iglesia, hoy empezamos una nueva serie ¿Verdad? Una nueva serie que ha causado un poquito de preguntas ¿Verdad? Hay muchas personas ¿Qué es eso? ¿Qué es el título de esa serie? ¿De qué tal es esta serie? Y estamos empezando una nueva serie Que se titula Cristiano, ateo ¿Verdad? Cristiano, ateo Es posible que una persona pueda ser cristiano y ateo A la misma vez Hoy vamos a mirar esto ¿Verdad? Cristiano, ateo Hoy es la primera parte Que vamos a tocar este tema En los Estados Unidos De cada cuatro personas Tres creen en Dios De cada cuatro personas Tres creen en Dios Ese es el 75% De los que se dicen Que los que son americanos ¿Verdad? Son tres De cada cuatro Creen en Dios De cada diez personas Siete Creen que Jesús Es el Hijo de Dios Ese es el 70% De la población De la población Americana ¿Verdad? Siete de diez Creen que Jesús Es el Hijo de Dios Pero si nos fijamos En cómo vive América Diríamos que Siete de cada diez Que el 70% De la población No están viviendo Una vida Que refleje Las enseñanzas De la palabra De Dios Y eso es la verdad Yo diría que La minoría De los americanos Son los que Viven una vida Que reflejan A Jesús Hay muchas personas Que se llaman Cristianos Pero no viven Una vida Reflejando al Señor Hoy quiero ver Estas palabras ¿Verdad? Cristiano Ateo Para ver si hay Una manera De entender Cómo una persona Puede ser cristiano Y ateo A la misma Vez ¿Verdad? La palabra cristiano ¿Qué quiere decir La palabra cristiano? La palabra cristiano Significa Una persona Que cree En Cristo Cristiano Es una persona Que cree En Cristo Un ateo ¿Qué es un ateo? Un ateo Es una persona Que vive su vida Como si no Hubiera existido Jesús Vamos a poner La otra El otro slide Por favor El anterior El ateo Es una persona Que vive Como si Dios No existiera Son dos diferentes Términos Dos diferentes Palabras Cristiano Una persona Que cree en Jesús Ateo Es una persona Que vive Como si Dios No existiera Pero cuando Combinamos Estas dos palabras Mira lo que lo encontramos Ahora en el próximo slide El cristiano Ateo Combinando Las definiciones Un cristiano Ateo Es una persona Que cree En Jesús Pero Vive Como si Dios No existiera Eso es Un cristiano Ateo Se llama Cristiano Dice Que es cristiano A lo mejor Va a iglesias Cristianas Pueden ir A Elevate O cualquier otra iglesia Y se dicen Cristianos Pero viven Como si Dios No existiera Eso es Un cristiano Ateo Eso es lo que estamos Llamando un cristiano Ateo Vamos a tener Un versículo De enfoque En esta serie Vamos a abrir Nuestras biblias Al libro de Tito Capítulo 1 Versículo 16 Tito Capítulo 1 Versículo 16 Yo estoy Leyendo De la nueva versión Internacional En algunos De los versículos Yo me crié En la reina Valera Antigua En 1960 Así es como Yo me acuerdo La Biblia Algunas veces Lo voy a leer así Versículo De enfoque Es Tito 1 16 Y habla De estas personas En la Biblia Dice Estas personas Son personas Que profesan Conocer a Dios Pero con sus ¿Qué? Con sus acciones Lo niegan Y aquí La Biblia Describe Estas personas Esto es la Biblia Hoy yo soy el vocero Yo solamente Voy a Enseñarles Lo que está diciendo La Biblia La Biblia va a hablar Y Dios va a hablar Yo además Que estoy dando El mensaje Y estas palabras Son para mí también Ok Yo soy igual Que ustedes La palabra Aquí dice Estas son personas Que profesan Conocer a Dios Pero con sus Acciones Lo niegan Estas personas Son describidas Por la Biblia Son Abominables Desobedientes E incapaces De hacer Nada Bueno Esto es lo que dice La palabra de Dios Hoy le quiero traer Tres puntos Sobre Para nosotros Saber Si de verdad Somos cristianos O si somos Cristianos Y ateos ¿Verdad? Hay personas Que creen En Dios Pero no lo conocen Una gran diferencia Una gran diferencia Hay personas Hay personas Que creen En Dios Pero no lo conocen Personalmente Punto número uno Pero no conocerlo Pero no conocerlo Pero no conocerlo a la misma vez Es posible eso Conocer ¿Verdad? O creer en Dios Pero no conocerlo ¿Cómo esto es posible? ¿Verdad? Bueno Si uno mira Lo que enseña la Biblia En Santiago Capítulo 2 Versículo 19 Habla de los demonios ¿Verdad? Y aquí dice Aquí Santiago está escribiendo ¿Tú crees Que hay un solo Dios? Magnífico Bravo ¿Creen que hay un solo Dios? Que bueno Muchas personas Creen que hay Un solo Dios ¿Verdad? Mira lo que dice Santiago También los demonios Lo creen Que hay un solo Dios Y tiemblan Los demonios Creen que hay Un solo Dios Pero no tienen Una relación Personal con Dios No son salvos Ellos son los enemigos De Dios Si los demonios Pueden creer Que Dios es único Pero también No tienen una relación También los Humanos Pueden creer Que hay un Dios Y no tener Una relación Con Él En los Estados Unidos Hay un cristianismo Cultural Es lo que hemos visto Y también En las culturas Nuestras Aquí voy a hablar De varias Enfoques ¿Verdad? Del cristianismo Cultural El cristianismo Se ha convertido Como parte De la cultura En los Estados Unidos Aquí el cristianismo Otra religión Y no son ateos Se dicen ser cristianos Yo soy cristiano Y esa es la única Razón que se dicen Ser cristiano Este cristianismo Cultural Se ha convertido Se convirtió Más en un sentirse bien Yo me siento bien Conmigo mismo ¿Ve? Yo El cristianismo Cultural Se ha convertido Ser una persona Amable A los demás Yo soy una persona Amable A los demás Yo no le hago mal A ninguno ¿Han escuchado eso? Yo no le hago mal A ninguno Yo no he matado A nadie Yo ayudo A las personas ¿Verdad? Para muchos Dios es un anciano En el cielo Que recompensará A las personas Por ser buenas Y amables A los que se portan bien Los que son amables El ancianito del cielo Te va a dar Una recompensa De la vida eterna En el cielo Eso es lo que Se ha convertido En la gran mayoría El cristianismo Si eres bueno Y simpático Así como Luis ¿Verdad? Si eres bueno O simpático Irás al cielo Pero si eres Como el primo De Luis Ese si no va Al cielo Ese va Al otro lugar Ese va Al infierno ¿Verdad? El cristianismo Ha dejado de ser El evangelio De Dios Que Dios Se hizo hombre Y murió Por los pecados De aquellos Que se han arrepentido De sus pecados Y que han decidido Seguir a Cristo Ya el evangelio No es eso Ya el cristianismo En los Estados Unidos No es eso Hay muchos Que creen en Dios Creen que Jesús Fue una buena Persona Pero no Conocen Verdaderamente A Dios Y no reflejan Una vida Que ha sido Transformada Por Cristo Y bíblicamente No Pertenecen A Dios El tema Es un poquito Fuerte Yo lo que Les pido Es que Los reciban De la palabra De Dios Y por el Espíritu Santo Yo solamente Estoy haciendo El ministerio Mío De traerles La palabra De Dios Esto Me choca A mi Me chocó A mi Yo con 19 años Leyendo Unas partes De estas Escrituras Que voy a Predicar hoy Me puse De rodillas Y dije Señor Yo no quiero Ser cristiano Ateo Yo no quiero Ir a la iglesia A tocar la trompeta Yo antes Era la banda Dirigía Al avance Y cosas así Eso no tiene Nada que ver Con mi salvación Señor yo quiero Ser real Leal Yo soy pecador Y necesito Tu salvación Y hoy le pido Al Señor Que cada uno De ustedes Y los que están Escuchando también Que hagan Un survey Verdad Que miren Sus vidas Y le pregunten Al Señor Verdaderamente Soy suyo Y si no lo soy No permite Que el yo Se meta en el medio Y que me ponga Yo orgulloso Y diga No yo soy Cristiano Como van a decir Que no Pero que humildemente Puedan mirar La palabra De Dios Y decirle Señor Soy verdadero Suyo Enseñame Demuéstrame Señor Si mi fe Es validez O no Pero hay muchos Que creen en Dios Pero no lo conocen Eso pasa en los Estados Unidos Miami Ahora vamos a ver A Miami 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 Tiene un fuerte Transfondo Cristiano De varias Denominaciones Muchos se llaman Cristianos Porque su familia Probablemente Tienen antecedentes De algún De algún tipo De cristianismo O sea Católico O sean Bautista O metodista Pero hay un Transformo Grande En Miami Del cristianismo Hay muchos Que se dicen Ser cristiano Y no importa Esto no es Denominaciones ¿Verdad? Uno puede ser Evangélico Bautista Y ser un cristiano Ateo Eso no importa La razón Del mensaje Es llamar A los que A lo mejor No tengan Una relación Con el Señor Y decirle Que el Señor Los recibe Hoy mismo Con los Brazos abiertos A una relación Que le salve A uno Pero Miami Tiene un Transfondo Cristiano De varias Denominaciones Algunos de ellos Se llaman cristianos Pero no lo conocen En Miami Hay muchos Crucifijos Muchas cruces Mucha gente Lo ponen En sus joyales Hay muchos Rosarios Hay muchas Cosas De religiones Afuera Que le ponen Ahí Le ponen Unas Estatuas Y van a la iglesia El día De resurrección Y el día De navidad Se repletan Las iglesias En Miami ¿Verdad? Muchos se dicen Ser cristianos Muchos a lo mejor Tienen una Biblia Tú le preguntas Nosotros somos cristianos Tú vas a las puertas Y dices Y hasta tienen Un cartelito Nosotros somos Católicos O somos Metodistas O somos Cristianos No me toquen La puerta Muchos en Miami Dicen que son cristianos Pero la verdad Es que esto Es una ciudad De fiesta La vida Nocturna En Miami Y en South Beach Es bien popular Aquí Somos más Mundanos En Miami Que en otros Estados De los Estados Unidos Hay muchos Hay muchos que Se consideran Cristianos Pero viven Igualitos Como el mundo Esto también Ahora Miramos a los Estados Unidos Miramos a Miami Esto sucede En la iglesia También En cualquier iglesia Esta y en otras En todas Sucede esto Y yo voy a Explicar un poquito Más de esto En la iglesia Esto sucede También Hay personas Que vienen A la iglesia Creen que Jesús Existió Se llaman Cristianos Sirven Ayudan Son buenas Personas Almojondan Un diezmo Pero no Conocen A Dios Personalmente Ellos también Nos reflejan Una vida Que ha sido Transformada Por Dios Eso es Cristiano Ateo Creen En Jesús Pero viven Como si Dios No hubiera existido Ahora Como podemos saber Como podemos saber Tú y yo Si somos cristianos De verdad Que dice la palabra Sobre esto La manera Que uno sabe Si es cristiano O no Es por la manera Que vive Su vida Esto es bíblico La palabra de Dios Dice en primera de Juan Capítulo 2 Del versículo 3 al 4 Mira lo que dice Como sabemos Es la misma pregunta Que estoy preguntando hoy Como podemos saber Tú y yo Como sabemos Si hemos llegado A conocer a Dios Y la respuesta es Si obedecemos Sus Mandamientos A través de nuestra Obediencia Es como nosotros Podemos saber Si somos cristianos O no Ahora quiero aclarar algo La obediencia A los mandatos No es la manera Que uno se salva Uno se salva A través de la gracia De Dios Es un regalo Nosotros por buenas obras No vamos a ir al cielo Pero el resultado De un verdadero Encuentro con Jesús Es una vida Transformada Y obediente A la palabra de Dios La obediencia Es 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 lo que sucede ¿Verdad? Es la evidencia Que uno es salvo No es la manera Que uno se salva Eso dice aquí ¿Cómo sabemos? ¿Verdad? Versículo 3 ¿Cómo sabemos Si hemos llegado A conocer a Dios? Si obedecemos Sus Mandamientos Ahora mira Lo que dice El próximo versículo El que afirma Lo conozco Pero no obedece Sus Mandamientos La Biblia dice El que no Obedece El que afirma Lo conozco Pero no obedece Sus mandamientos La Biblia dice Que es un mentiroso Y no Tiene La Verdad Permite Que el Espíritu Santo Le hable A través de su palabra En este momento No lo reciben de mí Esto no viene de mí Esto me toca a mí también Me pertenece a mí también Yo tengo que saber A través de mi vida Si yo soy salvo o no Y nosotros también Hay personas Que dicen Creer en Dios Ellos Creen Que creen En Dios Pero no Obedecen La palabra De Dios Y este versículo Dice claramente Que si decimos Que conocemos A Dios Y no lo Obedecemos Somos mentirosos Y no tenemos La verdad Esto es algo Serio Hermanos Esto es algo Que todos nosotros Tenemos que considerar Porque esto Se trata De vida eterna Y eso No se alcanza De sentarse Uno en la iglesia O servir Es conocer A nuestro Dios Mi pregunta es ¿Qué te hace pensar Que conoces A Dios Si no Obedeces A Dios ¿Qué nos dice Nosotros Que conocemos A Dios Verdaderamente Si no Lo estamos Obedeciendo Jesús Jesús dijo Que por sus frutos Los conocerés A los falsos Creyentes Por la manera Que viven Vean Hay personas Que dicen Nosotros somos Cristianos ¿Verdad? Algunos De nosotros Escuchando Ahora mismo Podemos Caer en esta Categoría Podríamos Ir a la iglesia Pero en su vida No hay evidencia Que han tenido Un encuentro Real con el Señor Hay personas Que se dicen Ser cristianos Pero no se sienten Culpables Por sus propios Pecados Están sin Arrepentimiento Hay los que se dicen Que son cristianos Y no hay cambio En sus vidas No hay transformación Cuando conocemos A Dios Dios vive En nosotros Y vive A través De nosotros Y nuestras vidas Cambian Hay personas Que creen En Dios Y conocen Mucha información Sobre Dios Pero no Conocen A Dios En su corazón Tienen mucho Conocimiento En la mente Pero nunca Han conocido A su Señor Como su Salvador En su corazón Y se pierden El cielo Por 18 pulgadas La distancia De la mente Hacia el corazón Un trecho Tan pequeño Con un trecho Así Pierden La vida eterna Están tan cerca Los judíos Estaban tan cerca Tenían el Mesías El joven rico Tuve el Mesías En su cara Le dijo ¿Cómo puedo llegar Al cielo? Él dijo Vende todo lo que tú tienes Tú tienes adicción Idolatría Con el dinero Vende todo lo que tú tienes Y sígame Y el joven rico Dijo No Yo no puedo dejar A mi pecado Yo no puedo dejar El dinero mío Y mi identidad En el dinero Estaba tan cerca A las puertas Del cielo Pero nunca De verdad Se entregó El Señor Y no lo alcanzó Podemos tener Mucho conocimiento De Dios Pero no creer En Él Verdaderamente Punto número uno Hay personas Que creen en Dios Pero no lo conocen Punto número dos Hay personas Que son religiosas Pero no conocen a Dios Y el pasaje Que cuando yo tuve 19 años Que me puso De rodillas Delante del Señor Nunca se olvida ese día Porque yo me crié En las iglesias Yo era un muchacho Religioso Y la religión No salva Y este fue el pasaje Que me abrió los ojos Y yo dije Señor Yo quiero ser tuyo Verdadero Señor Coge mis pecados Mis penas Lo que sea Cógelo todo Yo le doy todo Para alcanzar al Señor Y tener vida eterna Y este es el pasaje Que me abrió los ojos Y mi oración Es que le abren los ojos A uno en amor Y en cariño Que sepan la verdad Jesús Este es Jesús hablando Mateo 7 Del 21 al 23 Jesús dice No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino solo El que hace La voluntad De mi Padre Que está En el cielo El 22 dice Muchos me dirán En aquel día En el día del juicio Van a estar En las puertas Del cielo Muchos me van Me dirán En aquel día Señor Señor ¿Te acuerdas de mí? No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Expulsamos demonios ¿Te acuerdas? E hicimos Muchos milagros Acuérdate Que hicimos milagros Y entonces Déjense de mí Y dirán Señor Estos son palabras De Jesús No de Luis Yo solamente Soy un ministro Del evangelio De la palabra De Dios Y esto es lo que Nuestro Señor Va a decir A muchos Que se dicen Cristianos Muchos que se dicen Religiosos Que no van a entrar Al reino De los cielos Este versículo Me dice Que a las puertas Del cielo Van a llegar Muchos La palabra Es muchos Muchos Religiosos Que creen Que van a entrar Van a estar contentos Mira ya llegué Y se van a encontrar Una gran Sorpresa Que no Conocieron A Dios Verdaderamente Y no van a entrar Al cielo Y terminarán En el infierno Para siempre Esto lo dijo Jesús mismo Vamos a investigar Los religiosos De este pasaje Los religiosos Aquí Dijeron las cosas Correctas Usieron las palabras Correctas Vamos a analizar A los religiosos Aquí Ellos fueron A la iglesia Ellos profetizaron Ellos echaron Fuera a los demonios Ellos Muchas obras Buenas Hicieron En su nombre Dijeron Señor Señor Si hubiera sido Hoy Hoy hubieran dicho Señor Pero fuimos A la iglesia Señor Me bautizaron Cuando yo era Un bebé O me bautizaron Cuando era joven O Señor Yo hice Esta clase O tomé Esa clase O Señor Dije estas oraciones O yo serví O yo fui Al campamento Juvenil O participé En el día de amor De elevate church Yo escucho La radio Cristiano Pero Jesús Le va a responder Nunca Te conocí Aléjate De mí Tú que no Guardas Los mandamientos De Dios Hermanos Como pastor Es mi trabajo Y mi deber Delante del Señor Darle esta Advertencia Se dice así Verdad Y lo hago De corazón Y fiel Aquí en elevate Nosotros no vamos A predicar Solamente las cosas Que nos hacen sentir bien Vamos a predicar Las verdades Que aseguren Que nosotros No vamos a caer En esa trampa De Satanás La trampa De religión Y del cristianismo Cultural Pero vamos A conocer A nuestro Dios Y el va a decir Bien Y va a abrir Las puertas Nos vas a recibir Como hijos De Dios Esa es la meta De elevate church Que triste Va a ser Va a ser Bien triste Que los no creyentes No lleguen al cielo Va a ser triste Verdad Que personas De otras religiones Que no conozcan A Jesús Que no entren Al reino de los cielos Va a ser triste Que musulmanes Musulmanes Que no se entregan Al Señor Jesús Que no entren Al cielo Eso es triste Que judíos Que nunca aceptaron Que Jesús Era Mesías Y que no entren Al cielo Eso va a ser triste Personas De otras religiones O de nueva era O de que sea Que nunca creen En Jesús Que no vayan Al cielo Eso va a ser triste Ateos Que nunca Aceptaron a Jesús Que no vayan Al cielo Eso va a ser triste Pero lo más triste De todo Sea que uno Que se llama cristiano Que se sienta Una iglesia evangélica Que oiga la palabra De Dios Todos los días Que sirvan En la iglesia Y se creen Que están salvos Y que lleguen Allá arriba Y no le den entrada Porque no Conocieron A Dios Eso es trágico Y eso es parte De mi amado Por eso yo predico Porque yo siento Que yo como niño Estaba en ese lugar Y esto que hacemos Es para El gloria del Señor Para elevar Pero esto nos salva Es Jesús Solamente Hay personas Que son religiosos Pero no conocen A Dios No tienen una relación Con Dios Y ellos son cristianos Ateos Dicen que son cristianos Pero viven Como si Dios No existiera Como usted sabe Que es cristiano Como sabe realmente Si es salvo Si usted Estuviera En un juicio Habrá suficiente Evidencia En tu vida En tu conducta En tus decisiones Y en su vida Privada Para condenarlo ¿Verdad? Si usted estaba En juicio Por ser cristiano Te están acusando De ser cristiano Y te están llevando A juicio En tu vida Van a encontrar Suficiente evidencia Para condenarlos Habrá suficiente Prueba En tu vida Para encontrarle Culpable Por ser cristiano ¿Verdad? O van a ver Su vida Aquí no hay Un cristiano No, no, no Aquí no hay Suficiente prueba Ese no es cristiano Hay personas Que son religiosos En otras iglesias En nuestra iglesia No se sabe El Señor Solamente sabe Que no conocen A Dios Punto número tres Hay personas Que tienen Conocimiento De Dios Pero no han sido Transformadas Por él Hay personas Que tienen Mucho conocimiento De Dios Saben mucho De Dios Pero no han sido Transformados Por Jesús Yo soy un fanático De Michael Jordan ¿Verdad? Ustedes saben Que es Michael Jordan Todo el mundo Sabe que es Michael Jordan ¿Verdad? Yo soy fanático De Michael Jordan ¿Ok? Yo conozco mucho De Michael Jordan Él nació En Brooklyn, New York Febrero 17 Del 1963 Fue su cumpleaños Cuando yo estaba Escribiendo Este mensaje ¿Verdad? Él cumplió 58 años ¿Verdad? Yo sé Cuántos campeonatos Tiene Yo conozco mucho Desde niño Tengo muchas Postalitas de él Y yo lo seguía A él Y sé Sus récords Y de todo Yo tengo Mucho conocimiento De Michael Jordan Pero si me lo encuentro En la calle Hoy mismo Le digo Oye Michael Jordan Feliz cumpleaños ¿Cómo está? Y entonces Felicitarme Como si era Un amigo mío ¿Qué es eso? La confianza Oye mire que en Miami La cosa está Estos hispanos En Miami Son confianzos Me está diciendo Feliz cumpleaños Quería la fiesta Yo conozco mucho De Michael Jordan Pero Michael Jordan No sabe Quién es Luis Egipciaco Para nada Nunca te conocí Es igual Lo que dijo Jesús Señor No hicimos esto Nunca te conocí Nosotros podemos Podemos saber de Jesús Pero somos desconocidos De Jesús Él no nos conoce Puedes tener Conocimiento De Jesús Sin conocer A Jesús Dos diferentes Cosas Cuando conoces Verdaderamente A Jesús 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 Transforma tu vida Hay evidencia ¿Verdad? Hay evidencia Gálatas Capítulo 4 Versículo 8 A 9 Dice Dice aquí Antes de que Antes de conocer A Dios Antes que conocíamos A Dios Ustedes los gentiles Eran esclavos De los llamados Dioses ¿Verdad? Éramos esclavos A los dioses falsos A las prácticas falsas A los pecados A la vida mundana ¿Verdad? Ahí estábamos Antes de conocer A Jesús Éramos esclavos A los Los llamados Dioses Que ni siquiera Existen Pero miren Versículo 9 Así que Ahora que Ahora que Conocen a Dios O mejor dicho Me encanta La clarificación Aquí O mejor dicho Ahora que Dios Los conoce A ustedes ¿Ven la diferencia? Ahora que Dios Los conoce A ustedes ¿Por qué quieren Retroceder Y convertirse Otra vez Esclavos De los Como dicen Los cubanos Para atrás Para un pulso Solamente ¿Verdad? Así se dice No sé ¿Para qué vamos A retroceder A vivir Vidas mundanas Y pecaminosas ¿Por qué? ¿Verdad? Y retroceder Y convertirse Otra vez En esclavos De los débiles Inútiles Principios Principios Ya tengo 41 años Principios espirituales De este mundo O sea Ya que conocen A Dios Vivan Vidas Transformadas No vamos A retroceder Ahí Habla de que Cuando conocemos A Dios Y Él nos conoce A nosotros Nuestras vidas Cambian Antes de conocer A Dios Estábamos Atrapados En una actividad Pecaminosa Pero cuando Conocen A Dios Y Dios Reconoce Ustedes Debemos Estar Libres De prácticas Pecaminosas Del mundo Antes de conocer A Dios Éramos esclavos Del pecado Pero que ahora Conocemos A Dios Estamos libres Del poder Del pecado Sobre nuestras vidas ¿Por qué Volver atrás? ¿Por qué Volver al pecado? ¿Por qué Volver a nuestro Pasado? Cuando conocemos A Dios Un corito Que cantaba Cuando era niño ¿Para qué Pecar? Si somos Salvos ¿Para qué Pecar? Si somos Libres Por el poder Del evangelio De Jesús Cuando conocemos Verdaderamente A Dios Hay una Transformación Que pasa Desde el interior Hasta el exterior Que todo el mundo Lo sabe Es cuando uno Está enamorado Todo el mundo Lo sabe Oye Algo pasa aquí Oye ¿Pero qué Le pasa a tal y tal? Se está Vistiendo Se está Poniendo Perfume Oye Se afeitó El muchacho Oye Se está Vistiendo Está Mira Está Temprano Para la iglesia Cuando los jóvenes Se ponen Alistado Son las 8 Empieza las 8 y media Oye Pero El domingo pasado Estaba durmiendo Hasta las 11 de la mañana Tiene Un Enamoradito ¿Verdad? Un enamoradita ¿Verdad? La iglesia Lo mismo Cuando encontramos A Jesús Imagínate Dame un ejemplo Imagínate Si usted es un dueño De una empresa Un trabajo Y un empleado Te llega tarde El empleado Te dice Llegó una hora tarde Y tú dices Oye ¿Por qué tú llegaste tarde? Y la razón Que te da Te dice No La goma mía Se le ponchó En la carretera Salí Y estaba cambiando La goma Estaba cambiando La llanta afuera Y no me di cuenta Estaba en medio De la calle Y vino una rastra A 60 millas por hora Y me chocó La rastra A mí Yo ni estaba En el carro Me dio directamente La rastra A 60 millas por hora Y por eso Llegué tarde ¿Quién aquí Creer eso? Es imposible Tener un encuentro Con una rastra Manejando a 60 millas Por hora Por horas Y salir de ese encuentro Sin un cambio Ahora les pregunto ¿Qué es más grande? Una rastra O el Señor Que creó El universo Nosotros vamos a decir Que tuvimos un encuentro Con el Señor Del universo Y vamos a salir De ese encuentro Sin un cambiecito Ni nada Cambió De nuestra vida Imposible ¿Cómo vives? Determina La validez De tu fe En Jesús Tito capítulo 1 Versículo 16 Versículo de enfoque Dice Profesan Conocer A Dios Pero Con sus acciones Lo niegan Son abominables Desobedientes E incapaces Haces de hacer Nada Bueno Jesús dice Nunca Te conocí Aléjate De mí Tú que No guardas Las leyes De Dios Mira amigos Sin cambio No tienen Verdaderamente A Jesús Pero aquí Pero aquí está La buena noticia Pero si conocen A Jesús Verdaderamente Entonces Conocerás El verdadero Cambio En su vida Quieren ver Un cambio real Tengan un encuentro Real Con el Señor Y tú vas a ver Que todo va a cambiar En tu vida Y lo vas a conocer A través Del Señor Si conocen A Jesús Verdaderamente Vas a conocer El verdadero cambio Nos convertimos En una nueva Creación La Biblia Dice que Lo viejo Ha pasado Y todas Las cosas Son hechas Nuevas Eso les pregunto ¿Han tenido Verdaderamente Un encuentro Con Jesús? Porque eso pasa Con conocer A Jesús Ese es el objetivo Para tener Una relación Con Jesús Vamos a mirar Como uno puede Tener Un conocimiento De Jesús ¿Quién mejor Que David? David Un hombre Que estaba Buscando a Dios Uno que Buscaba El propio Corazón De Dios Él escribió En el Salmo 63 Versículo 1 al 3 Mira como él dice Dice Oh Dios Tú eres mi Dios Mira como lo dice Tú eres que Mi Dios No tú eres Dios ¿Verdad? Oh Dios Tú eres Mi Dios De todo Corazón Te busco Mi alma Tiene que Sed De ti Todo mi cuerpo Te anhela En esta Tierra Reseca Y agotada Donde no Hay Agua Dice en Versículo 2 Te he visto En el santuario Y he Contemplado Tu poder Y tu gloria Has experimentado El poder Y la presencia De Dios En tu vida Versículo 3 Dice Tu amor Inagotable Ahí está la palabra Geset De la semana Pasada Tu amor Inagotable Es mejor Que la vida Misma Cuanto Te alabo Eso Mi hermanos Es conocer A Jesús Conocerlo Es más Que la vida Misma Su amor Más que la vida Misma Salmo 9 Versículo 10 Dice Los que conocen Tu nombre Confían en ti Los que conocen Tu nombre Como tu le dices A Dios Eso dice mucho De tu relación Con Dios Hay algunos Que le dicen Mi Dios Hay otros Que le dicen Mi Padre Yo soy el hijo De Dios Soy su hijo A través de la salvación Hay otros Que le dicen Tú eres Mi Redentor Hay otros Que le dicen Tú eres Mi Sanador Tú me sanaste Hay otros Que le dicen Tú eres Mi Salvador Tú me salvaste De mis pecados Hay otros Que le dicen Tú eres Mi proveedor Tú me llevas De la mano Tú eres Mi Dios Mi Salvador Conoces A Dios Así Porque Mientras vas Conociendo Más y más Al Señor Más y más Vas a conocer El corazón De Dios Vas a tener Más y más La mente De Dios Y vas a pensar Como Jesús Vas a actuar Como Jesús Ve como el Señor Y su presencia Y su presencia en nosotros Nos cambia Tenemos la mente De Jesús El corazón De Dios Ahora vamos a afligirnos Por las cosas Que aflija Al corazón De Dios Vamos a estar Afligidos Por el pecado Del mundo Por nuestro pecado Nuestro pecado Ahora nos va a quebrantar No vamos a soportar Vivir la vida Pecadora Nosotros vamos a pecar Porque estamos En la carne Pero nos vamos a arrepentir Y vamos a vivir De rodillas Señor perdóname Quiero más y más De ti Vamos a perdonar A otros Rápidamente Vamos a tener Hambre Por la presencia De Dios Tiempo en la palabra En oración Y en adoración Vivirás como Jesús Vas a tener Un corazón Generoso Vas a tener Compasión Para otros Lo conoces No si no conoces De Él Lo conoces A Él No si eres Religioso No, no Lo conoces A Él Personalmente No, no Si crees Que hay un Dios Ok, si no has hecho Nada malo No, eso es lo que Yo estoy preguntando Lo conoces A Él Personalmente Aquí está La buena noticia Jeremías 29 Del 13 Al 14 Dice Si me buscan De todo Corazón Pondrán Encontrarme Si me buscas De todo Corazón Podrán Encontrarme No tenemos Un Dios Distante O lejanos O apático Él nos Ama Y Él Se deja De conocer Si me buscan De todo Corazón Podrán Encontrarme Y el próximo Slide Lo dice Dios Puede Ser Conocido Y conocer Y conocerlo Es tener Vida Eterna Lo voy a decir De nuevo Dios puede Ser conocido Y a todos Que le chocó Este mensaje Le digo El Señor Puede ser Conocido Él se deja Conocido Él se puede Ser conocido Y conocerlo Es tener Vida eterna Todos nosotros Si somos religiosos O mundanos No importa Arrepiéntennos Y vamos a correr A nuestro Dios Porque Él se deja Conocer Y conocerlo Es vida Eterna Si me buscan De todo Corazón Podrán Encontrarme Y Juan 17 Versículo 3 Dice Y la manera De tener Vida Eterna Es Conocerte A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú Enviaste A la tierra Si están Y dicen Amén Por favor Digan Amén Un Dios Que no es lejano Se deja Conocer No permite Que su pecado Y su pasado Te detenga De tener Un relación Con el Señor Él te ama No vino A condenarte Te vino A salvar Y la manera De tener Una relación Con el Señor Es arrepintiéndonos Y creyendo En el Evangelio De Dios Reconocer Que somos Pecadores La vida dice Que todos Somos pecadores Romanos 3.23 Dice Por tanto Todos han Pecados Y estamos Destituidos De la gloria De Dios Todos Incluyéndome A mí Somos pecadores Pero si Nos arrepentiremos Si nos arrepentimos De nuestros Pecados Y creemos No que Jesús Existió Pero creemos Que Jesús Murió En la cruz Para pagar Por nuestros Pecados Y que en el Tercer día Resucitó Para darnos Arrepiente De su Mundanidad No importa Aquí nadie Es perfecto Arrepiéntese De todo Lo que Choca Con el Señor Y le invito Que rindan Su vida Al Señor Y el toma Su pecado Lo aplica A la cruz Todo es pagado Y ahora Tienes una Relación Con Dios Como hijo O hija De Dios Y el te da El perdón De pecado Y vida eterna Para siempre Les invito A cada uno Y lo que están Escuchando Que crean En Jesús Se arrepienten De sus pecados Para tener Perdón De sus pecados Y vida eterna En Jesús Vamos a orar Padre te pido Que si hay alguien Aquí Señor Que no está claro Que si está salvo O no Que hoy Entreguen su vida A ti Que no esperen Con sus cabezas Inclinadas Sus ojos cerrados Hay alguien aquí Que quisiera Creer en Jesús Se quieren arrepentir De sus pecados Y entregar su vida Al Señor Como su único Salvador Que crean en Él Para recibir Perdón de su pecado Para conocerlo a Él Para tener vida eterna Levante su mano Simplemente quiero orar Por usted Hay alguien aquí Solamente levante su mano Dios te bendiga Veo tu mano Hay otra persona aquí Que quisiera creer en Jesús No se detenga Si el Señor Se está moviendo en ti No No se detengan De decir que sí Al Señor No ignoren La voz de Dios Que más Hay otra persona Que quisiera creer en Jesús Como su Salvador Levante su mano No importa Usted puede ser líder De Life Groups Usted puede ser pastor Usted puede ser Vile iglesia No importa La religión No importa Hay alguien aquí Que quisiera Tener un encuentro Con el Señor Levante su mano Simplemente quiero orar Les pido a esa persona Y los otros Que están escuchando Si están escuchando A través de la traducción En español O si están escuchando A través de la transmisión En el internet Les pido que oran Esta oración Repita esta oración Después de mí Vamos a hacerlo todos Repiten después de mí Padre Santo Padre Santo Admito que soy pecador Y que no me merezco El cielo Me arrepiento hoy Señor Yo creo que Jesús vivió Yo creo que Jesús murió En la cruz Por mis pecados Y en el tercer día Yo creo que Él resucitó Para darme la vida eterna Sálvame Señor Perdona mis faltas Dame tu Espíritu Santo Cámbiame Transformame Quiero conocerte a ti Dame la vida eterna Gracias por salvarme hoy En el nombre de Jesús Oramos Amén iglesia Vamos a poner nuestras manos Aquí para el Señor Y dándole gracias a Dios Con mucho amor y cariño Les entrego ese mensaje Los amos en el Señor Buenos días iglesia Oye Pastor Luis Tú no conoces a Michael Jordan Vamos a introducirlo Esta semana Tenemos almuerzo con Michael Hey Buenos días iglesia Hay unos pequeños anuncios Mientras nuestros diáconos Pasan la ofrenda Número uno Si hoy es tu primera vez Aquí con nosotros O nos estás viendo A través de las redes sociales Por primera vez Por favor Déjanos saber La manera más fácil Para hacer eso Es simplemente Enviando un mensaje de texto Nuestro número es 94000 Y a ese número Pase la palabra GoElevate Y ahí le vamos a responder Con un link Una tarjeta digital De conexión Que simplemente La puede llenar Y nos podemos Mantener en contacto El anuncio Más grande Que tengo hoy Es que el domingo Que viene Es día de bautismo Y si usted Ya tomó la clase Felicidades No se vayan Hay que coger Su camiseta Allá en la carpa Blanca Que está afuera Pero si quieren Registrarse Para ese día Si quisieran Tener su bautismo El domingo que viene Me tienen que dejar Saber ahora mismo En la carpa Blanca Me dan algunos minutos Y ahí me encuentro Con ustedes Ok Vamos a ponernos de pies Para cerrar este culto En oración Señor Gracias Padre Por quien tú eres Gracias por el día De hoy Que podemos estar Aquí en tu casa Libremente Alabando tu nombre Padre Gracias por Recordarnos Señor Que si no tenemos Un encuentro con ti Señor No tenemos a nada So por favor Señor Te pedimos Que hoy Y esta semana Pongas a personas En nuestro camino De donde podemos Compartir el mensaje De Jesús El mensaje Que transforma Todas las vidas Señor Incluyéndola de nosotros Señor Te damos las gracias Por los diez Y la ofrenda Por el tiempo En tu palabra Señor Te amamos Y te bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Si nos están mirando En las redes sociales No es por el domingo Que viene A la misma hora Te esperamos Chao Me despierto Con un motivo Caminar junto a ti He decidido Vivir Mi vida contigo Me levantas Con nuevas fuerzas Y me das Libertad Soy joven Por siempre ¡Suscríbete al canal!